Se encontraba haciendo leña y en un descuido casi se corta la mano. Es el bombero voluntario Jaime Aguilar quien nos amplía esta información para saber de quién se trata. A continuación los detalles. La unidad 299 con técnicos en urgencias médicas se dirigió a lo que es Cacerío El Divisadero, donde se transborda a un paciente con el nombre de Osiel Jiménez Ramírez de 22 años. Este paciente presenta una herida cortante en la muñeca de la mano izquierda. Se traslada en estado consciente a la emergencia del Hospital Nacional para su tratamiento respectivo. ¿Cómo fue el accidente? Según versión del paciente elaboraba cortando leña y por causas que se desconocen, se corta con su machete en la mano izquierda.